Pregunta de la senadora María Salón Colt, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría. ¿Cree usted que el Gobierno actúa inspirado en los objetivos de la Agenda 2030? Gracias, señoría. Y para contestar tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, senadora. Efectivamente, el Gobierno de España asume los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 como una política de Estado. Como seguramente usted sabrá, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado el informe de progreso de la Agenda 2030 que será presentado mañana en las Naciones Unidas dejando a España en una posición muy interesante como uno de los países que más ha dado, más importancia ha dado a la Agenda 2030 como política de Estado. Gracias. Senadora Salón. Yo creo que no. Y le pondré tres ejemplos. El primer objetivo de la Agenda es el fin de la pobreza. Para todos, no solo para usted. Y usted se ha encargado de asegurarse, para usted y no para todos, unos ingresos mensuales de 12.000 euros, olvidando los límites salariales de los cargos de Podemos. El tercer objetivo habla de bienestar. Y usted renunció al bienestar de Vallecas para comprarse un casoplón en Galapagar. Esto sí que es progreso. Y especial importancia tiene el punto quinto de la Agenda 2030. La igualdad de género. Y ahí usted va un poco descarriado, señor vicepresidente. Y me preocupa su visión paternalista del asunto y, sobre todo, sus actitudes machistas. Usted, cual macho alfa de la manada, es quien toma las decisiones en nombre de sus colaboradoras. Por eso, cuando en enero del 2016 un medio de comunicación le entrega una tarjeta robada de una ex colaboradora suya, Dina Busenham, usted decide lo que para ella es mejor, mantenerla en la ignorancia sobre el paradero de la tarjeta. Pero no solo eso. Usted se queda en la tarjeta. Accede a su contenido violando la intimidad de la señora Busenham. Y, finalmente, se la devuelve. Pero se la devuelve después de meses e inservible, asegurándose de que no queda contenido alguno que pueda dañarle. A usted, no a ella. Usted, hombre, decide por ella, mujer, en clara muestra de su actitud machista que probablemente también sea constitutiva de un delito. Y la pregunta es obligada. ¿Qué información sobre usted contenía esa tarjeta que le llevó a actuar de una forma tan desleal con su colaboradora? Nadie, en su sano juicio, aceptará que usted se deshiciera del contenido para protegerla a ella. Usted se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Y de qué? ¿De qué? Todo eso representa violencia de género y esto es machismo puro y duro. ¿Y quién lo iba a decir, señorías? ¿Quién lo iba a decir? El señor Iglesias convertido ahora en un recalcitrante machista. En fin, señorías, otros incumplimientos hemos visto de la Agenda 2030. Lo que debería hacer usted es pedir perdón aquí por tanta mentira. Pero, claro, su teoría es que en política uno no tiene que pedir perdón. En política uno tiene que dimitir. Por lo tanto, señor Iglesias, aplíquese su medicina y dimita. O esa será otra, otra de sus mentiras. El tiempo lo dirá. Ya le toca a usted. Conteste a mi grupo. Me conteste. Sea valiente. No sea cobarde. Y se esconda detrás de la mentira y del insulto hacia mí o hacia mi grupo. Si utiliza esa cortina de humo falsa, será porque no tiene argumentos para defender lo indefendible. El señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora senadora, gracias por su intervención, en particular por el tono constructivo de dentro del moderado que ha empleado. Fíjese, si de lo que usted está hablando es del caso Villarejo, reconocerá usted que se investigan delitos graves que tienen básicamente que ver con la construcción de una trama parapolicial con la que su gobierno trató de espiar a partidos de la oposición y trató de protegerse de la corrupción. Como usted sabrá, ni a mí, ni a la señora Dina Busselham, ni a Podemos se nos acusa de ningún delito. Usted aquí me ha acusado de varios delitos. Entonces, creo que lo razonable es que vaya usted a un tribunal a ver si esta vez consiguen encontrar algo. o hay algo en lo que usted seguro que está de acuerdo conmigo. A pocas formaciones políticas en España se les ha investigado tanto para encontrar algo turbio, algún delito, algo sucio como a nosotros. Y fíjese, después de que le robaran el teléfono móvil a Dina Busselham, ¿sabe lo que encontraron para hacernos daño? Dos cosas. Un vídeo de Pablo Echenique cantando una jota y unos comentarios soeces y desagradables por mi parte en un chat por los que pedí disculpas. ¿Se imagina usted qué hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la misma intensidad que a nosotros? Quizá a muchos de los que están ahí estarían en la cárcel. Y, sin embargo, permítame, señora senadora, que le diga algo. Yo creo en la justicia de este país. Y aunque ustedes vayan a mover Roma con Santiago para que Villarejo, para que Fuentes Gago, para que Eugenio Pino se vayan de rositas, yo estoy convencido que en España no habrá impunidad para los delincuentes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!